Sí, hay varios puntos, bueno, uno de ellos, entonces quiere decir que una persona que casi casi cambie de pareja, como cambia de ropa, es decir, hoy tiene una relación, quizás en un tiempo más otra relación y así, va en su camino de vida con esa dinámica, y posiblemente la persona argumentará, es que no me he encontrado con la persona correcta, no me he encontrado con la persona que me comprenda, y es ahí donde tú decías, a ver, ¿realmente estás dando lo suficiente o capaz estás dando poco y estás exigiendo mucho? Esto posiblemente, incluso, bueno, en este caso, en algunos hombres, esto les puede generar un conflicto grande. ¿Por qué? Porque en esa toma de conciencia pueden darse cuenta o pueden descubrir de que efectivamente están pidiéndole mucho a la pareja, pero están dando muy poco en cuanto a esos elementos, en cuanto a esos valores que puede nutrir, que puede fortalecer esa relación de pareja. Por esa razón, en algunos enfoques del estudio de la mente, del estudio de la conducta, se han llegado a aspectos muy claros y muy luminosos. Uno de ellos consiste justamente en describir este tema y dicen, bueno, por ejemplo, el hombre que una relación y otra y otra y otra y otra y ahí parece un camino interminable. Se plantea de que en realidad esa persona no está buscando a una mujer con la cual pueda construirse ese templo de amor, de felicidad o de superación. Se plantea de que en realidad esos hombres en el fondo buscan esa mujer ideal que solamente está en su mente y a nivel inconsciente esa imagen ideal no es una pareja. En realidad es la búsqueda inconsciente de la madre, de la mamá y por eso esto resulta muy complejo, muy extraño. ¿Por qué? Porque posiblemente el hombre tiene enfrente de él la mujer ideal, la mujer que lo hace completo, la mujer que lo hace más grande, la mujer que lo ilumina o que ayuda a que crezca su claridad, su buen magnetismo. Pero en este caso el hombre no estará valorando a la mujer que tiene enfrente, el hombre no estará reconociendo las cualidades de su pareja. El hombre trae una espinita clavada en el inconsciente donde está pensando en aquella mujer que tuviera otro tipo de detalles, otro tipo de dinámicas, de conductas, de maneras de pensar, pero que no está en la mujer que está enfrente. Y por eso llega un momento, como ejemplo, en que el hombre puede decir, bueno, es que no es la mujer ideal. No es la mujer que yo estaba buscando. Yo pensé que sí, al principio creí que sí. Pero ya después de caminar, pues me he dado cuenta que no, me presiona mucho, me pide, me exige. No, no, es que yo no puedo perder mi libertad. Yo no puedo perder mis proyectos, mis amigos, mis saliditas, mis escapaditas. No, entonces no es la mujer correcta, no es la mujer adecuada. Y es ahí donde, bueno, a todas luces está claro de que no es que no sea la mujer idónea para ti. De hecho, sí lo es. Pero traes en tu mente, incluso en esas áreas inconscientes, vacíos, huecos, bloqueos, heridas, insatisfacciones. Y mientras que tú no resuelvas eso que traes en tu interior, cualquier mujer, así sea la reina de Saba, aquella mujer de Salomón, así sea esa mujer de belleza, de perfección, de valores, de riqueza en todos los sentidos, a ti no te va a llenar el ojo. Pero siempre encontrarás un pero para decir es que, bueno, al menos si me comprendiera aquí. O sea, si te comprende e incluso más, más de lo que incluso tú mismo puedes comprender. Pero por eso decía, ahí es donde yo digo es que ya no es lo que aparenta ser. Ahí ya tenemos que comprender qué ruidos, en este caso como ejemplo, ¿qué ruidos trae el hombre en su interior que le impide en tener una entrega total, una entrega completa con la mujer que tiene enfrente y a partir de ahí de el salto de fe, el salto al vacío, en donde diga yo me la voy a jugar, yo con esta mujer lo voy a apostar todo, voy a hacer ajustes en mí para mejorar como persona, porque si mejoro como persona, la relación de pareja tendrá más luz, tendrá más belleza, tendrá una vibración incluso más alta, entonces el mejoramiento personal es parte de la relación de pareja. No es que, bueno, si te gusta como soy, bueno, y si no, pues entonces lo siento, Dios me ha hecho así. No, Dios no te ha hecho así. En realidad, la esencia, que es tu esencia profunda, tu esencia espiritual, sí es la expresión de Dios, pero esa parte de tu mente, de tus hábitos, de tu conducta, de tus maneras, eso no es de Dios. Eso lo fuiste construyendo tú, incluso también de acuerdo a las heridas que traes de la infancia, a lo que viste en tu propio entorno, en tu propio hogar. Hay un planteamiento que es el siguiente. Si tú quieres saber cómo eres como pareja, sigo en la línea del hombre, también se puede hacer a nivel de la mujer. Si tú quieres saber cómo eres como hombre en una relación de pareja, es bien sencillo. Ve cómo es tu papá o fue tu papá en la relación de pareja con tu mamá. No, 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 a meter, yo soy bien diferente. Pues si lo has trabajado, si lo has concientizado, te la voy a tomar como buena. Pero si no has hecho ningún trabajo de introspección, de autoconocimiento, de autoestudio, entonces no es así. Claro, si el padre fue impecable, si el padre fue una persona con entrega, con habilidad, con sabiduría, hombre, pues eso se agradece, pero ¿y qué sucedería si el padre fue todo un estuche de monerías? No de alta vibración, sino de baja vibración. Y eso, justamente todo eso, hay que llegar a un punto en que hemos de conocerlo para a partir de ahí empezar a corregirlo o incluso sanarlo para que sane la relación de pareja. Gracias.